Estamos acá con la familia de Roberto Shen y también Shen, por supuesto, uno de los protagonistas para este partido. Gracias por permitirnos también convivir un poco con tu familia y bueno, listo ya para lo que va a ser ese partido importante el día viernes. Sí, listo, listo para ese partido crucial para nosotros. Bueno, esperemos que vayan a apoyarnos y sacar los tres puntos. Conviviendo un poco por acá con su hijo, las pocas horas antes de la concentración, ¿no? ¿Cómo no? En familia. Y por acá la mamá también. No quiere hablar mucho, pero ¿qué nos puede decir a toda esa gente que ahora apoya a su hijo, que está pendiente de lo que está haciendo en España, de lo que pueda hacer con nuestra selección? Agradecida con toda la afición panameña. Un saludo a mi gente, Isla Colón, a mi mamá, a mi preciosa Lía, a todas mis sobrinas, mi hermana, mi tío y a todo Panamá en general. Acá está el hermano también. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, que apoyen a la selección de Panamá, que Dios primero va a ganar contra Jamaica. Bueno, allá está, vamos a ver si puedo llegar, acá está el resto de la familia, acá está la abuelita, a ver si me acompaña, estamos en este momento en vivo por acá. Coméntenos, ¿está emocionado usted por volver a encontrarse con su nieto? Sí, cómo no, ese es el consentido, así es que con más razón. Y hoy estamos todos reunidos aquí, celebrando también el cumpleaños de Yair, un cuarto de siglo. Algunas horitas también, porque ya se tiene que ir a la concentración, ¿no? Claro, y invitando a todo el pueblo de Panamá que asista al juego el viernes, que vamos a ganar. Ok, ¿quién piensa que va a ganar Panamá? Ahí está la emoción, ahí está Roberto Shane, nosotros nos despedimos, estamos haciendo cobertura especial también para TVMás, así que le invitamos a que no se pierda una previa completa a este partido a través de la señal de TVMás, donde tendremos reacciones de la abuela, de los primos, de los hermanos, un reportaje completo con la familia de Roberto Shane. ¡Gracias!